Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Zimmer y hoy estamos en un nuevo episodio de mi vida en las calles tenemos aquí a destiny que hoy está lloviendo vale y bueno está bastante mal la verdad la pobrecita mía y aún no he descubierto cómo como bañarme en la en la tormenta vale bueno está aquí la pobre que no que huele fatal vamos a ver el progreso de y de insignias vale hay que se ha caído hay mi pobre destiny que mal lo está pasando por favor no sabe cómo van las insignias vale tenemos está conseguida y está conseguida vale bueno tenemos dos que no está nada mal hoy lo que vamos a hacer vale es colarnos en una casa porque necesitamos pues refugiarnos de la tormenta y todo eso no cariño no deja deja eso vamos a refugiarnos en una casa así a poquito a escondidas vamos a ver aquí vive alguien visitar creo que no a ver hay dios en la tormenta es que está lloviendo muy fuerte y aquí vive alguien visitar residencia podemos ir a visitar la residencia pues vamos a visitarla porque necesitamos estar en algún sitio para refugiarnos de esta tormenta porque es que si no se le comando de un rayo me da algo así que algo de que nos vemos vamos vale chicos acabamos de llegar y parece que hay gente porque está la luz encendida así que vamos a llamar a la puerta y nos vamos a esconder corre adelante está ahí el chico bueno yo lo que quiero es ducharme me dejará ducharme darse una ducha venga corre destiny hola que tal hay son son dos chicos que majos hay que si me dejan ducharme en serio hola salen del baño déjame ducharme por favor llevo muchos días sin ducharme por favor corre 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 que se ha ido que se ha ido corre 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 destiny corre destiny que viene otra vez oye sois un poco antipático osea déjame ducharme por favor por favor venga un último intento corre destiny corre tenemos que ducharnos como sea que pesado déjame en paz por favor por favor por favor habla con él habla con él habla con él destiny dile mira cuéntale tu problema mira yo vivo en la calle soy una indigente no tengo donde ir no tengo ducha y me gustaría pues puedes puedes ducharme en tu casa por favor elogiar casa tu casa es muy bonita así que por favor déjame déjame entrar necesito ducharme estoy muy sucia bueno ahora ya no habla con él un poco a lo mejor no podemos hacer amigos yo si quieres te puedo dar algo lo que sea pero por favor déjame déjame quedarme aunque sea hasta que pase la tormenta me puedes dejar pasar no nos deja pasar no nos dejan pasar chicos así que bueno tendremos que estar en la tormenta como es que haya un rayo vamos bien vamos a ver no tenemos paraguas no tenemos de nada no sé que podemos hacer mira vamos a excavar vamos a ver si encontramos cosas aunque sea para vender cosechar está un poco incómoda porque claro es que hay agua se está mojando pero antes que puedo hacer estas cosas todo bien se vuelvan a ensuciar otra vez ya no me deja ya no me deja me acabo de enterar de que es noche de fantasmas en el bar bueno podemos ir al bar pero es que no es que tenemos que quedarnos en algún sitio por favor chicos dejadme entrar intentalo otra vez destiny ay que se cae claro se ha caído el barro y se ha ensuciado por favor chicos dejadme pasar no me dejan pasar pobre destiny pobre destiny que mal lo va a pasar o sea por un momento estaba limpita aseada oye oye que puedo entrar hola jason jason marx vamos a presentarnos hola jason puedo no tienes pica así vamos a ver si puedo yo que sé lavarme las manos aunque sea y cepillarme los dientes puedo hacer eso al menos vamos estamos fatal eh ay dios los rayos bueno me limpio un poco pero no es muy no es mucho y tengo hambre darte una ducha corre tenemos que hacer todo lo posible para ducharnos y para estar bien se van a la cama puedo aprovechar de que se van a la cama eh tío estabas durmiendo venga no me fastidies que tu amigo me deja que no que no oye no seas grosero por favor me echan me echan que me pfff puedo llamar otra vez vuelve más tarde si pero a donde voy yo con este tiempo destino destino a donde vas bueno vamos a seguir a destino a ver donde va a un banco pero a que banco vas me encanta escuchar el sonido de la lluvia de los sims en serio te lo digo ah no vamos aquí a este banco de aquí bueno pues vamos a dormir un poco a ver si se pasa un poco la tormenta y podemos seguir intentando a ver si nos dejan ducharnos en algún sitio porque es que pfff lo veo un poco mal eh mal no lo siguiente así que bueno chicos cuando se despierte de este no voy a dejarla dormir bastante hasta que se llene la barrita y cuando se despierte vuelvo con vosotros bueno chicos estamos aquí ya por la mañana son las 11 de la mañana está un poco avergonzada porque se ha hecho pipí encima vamos a ver si ahora nos dejan otra vez entrar porque ahora ya ha dejado de llover vale pero ha estado nublado igualmente y quiero saber si voy a poder entrar otra vez porque me quiero duchar es que necesito una ducha llamar a la puerta no pidas nada que no tenemos dinero casi venga a ver si me corre me sale esto del cole porque se me olvidó se me olvidó darte una ducha se me olvidó ponerlo en el en el MC Comand Center para el nuevo ah mira han hecho comida y todo espera espera hay comida donde hay comida a ver hay tienen comida por aquí abrir vamos a ver si tienen comida no 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 tienen comida y podemos comer una comida rápida unos cerealitos a ver me dejan por favor miren venga de si me corre come come miren 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 ¡Pobre destino! ¡Está saboreando! Tranquila, tranquila, que ahora no vamos a duchar. En cuanto acabes de comerte los cereales, vamos a ducharnos. ¿Los charcos han desaparecido? Parece que sí. Vale, ahora vente para acá y date una ducha. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ya viene el rubio! ¡Qué pesado! ¡Déjame ducharme! ¡Por favor! Si tú estuvieras en mis circunstancias, te dejaría ducharte en mi casa. ¡Déjame ducharme! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora me deja ducharme tranquila. ¿Me querés dejar ducharme tranquila, por favor? ¡Déjame ducharme! ¡Déjame ducharme! no me ha dejado ducharme, esto no sirve bueno, al menos estamos un poco más limpias vamos a excavar y vamos a conseguir cosas allí en el parque aún tengo charcos no quisiera pisarlos porque si no me voy a ensuciar otra vez cosechar vamos a conseguir cosas excavamos necesitamos dinero, por favor urgentemente excavamos, me baja la higiene súper rápido corro de setas excavamos por aquí también vale, vale por aquí también tenemos esto mira, aquí tenemos una rana busca ranas también no me han dejado de echarme, tío te van a las personas, de verdad no pueden ser más buenas no cosecha también esto y por aquí tenemos, pues unas ranas cosecha esto también quizá temo vale, vale, vale venga, Destiny, corre vale, vamos a ir vendiendo las cosas que vaya encontrando esto vamos a vender 70 simoleones bueno, no está mal esto también vamos a vender 80 me dan por esta piedra bueno 2 de estas piedras 100 guay otra rana 30 vale, 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 vale el crisantemo no lo podemos echar no, parece que no está demasiado incómoda otra vez no, Destiny, no estamos un poco mal no lo siguiente no, no podemos hacer nada más hemos conseguido 305 bueno, pues lo que podemos hacer es volver a nuestro solar vamos a volver a casa solas, por favor y vamos a ver que podemos comprar y que podemos hacer no sé qué estás haciendo, hijo así que ahora nos vemos vale, chicos volviendo hacia aquí me he acordado uy, ¿y esto qué es? espérate que a lo mejor lo podemos vender no puede venderse enviar al joyero para pulirlo 25 estudiar hacer propia vale pues espérate, espérate vamos a hacer una cosa he caído ahora volviendo en la pantalla de carga he caído que si compramos un aspersor a lo mejor nos podremos duchar con el aspersor pero no sé cuánto vale el aspersor así que voy a ver cuánto vale espero que no valga mucho y así lo puedo utilizar como para ducharnos al menos algo es algo a ver, creo que estaba en lo de las plantas no nos llega vale 350 y tenemos 305 vamos a ver si podemos hacer algo para poderlo comprar tengo plantitas aún aquí que no creo que nos llegue ah pues sí sí, sí, sí nos llega vale vale pues ya nos llega para el aspersor entonces ahora sí que nos podremos duchar espero que eso va mira y ya de paso lo ponemos aquí para las plantas y nos podemos duchar a ver si nos podemos duchar encender vamos a ver jugar a ver si nos sube la higiene dólares ven por la unidad doméstica muy bien a ver si nos podemos no Destiny vente para acá y juega esto corre a ver si nos sube la higiene creo que nuestros vecinos son tan amables de no dejarnos ducharnos pues al menos a lo mejor no me sube la que es la diversión pero la higiene no me la sube tenemos que hacer algo para poder ducharnos porque la verdad el aspersor tampoco sirve como para ducharnos mejorar a ver no podemos hacer nada tampoco bueno pues tendremos que buscar alguna cosa para podernos duchar básicamente porque es que estamos muy mal no tenemos como ducharnos y necesitamos lo que viene siendo pues pues algo para ducharnos para poder seguir haciendo cosas porque si no Destiny va a decir que tu tía María lo va a hacer así que no sé y no sé que hacer esto que es esto lo puedo vender no no tampoco lo puedo vender pues no sé chicos no sé qué hacer no sé cómo hacerla para que se duche no tengo ni idea tendríamos que buscar alguna cosa si creéis darme alguna idea que tengáis o lo que sea lo podemos intentar vale de momento bueno las personas son una cosa fallida pero bueno igualmente lo necesitamos para las plantas cosecha todo así que bueno chicos lo vamos a dejar aquí de acuerdo espero que os haya gustado muchísimo este episodio si es así dejarme vuestro like en los comentarios dejarme escritos si os ha gustado y si es la primera vez que me ves no lo dudes suscríbete porque no lo pasaremos en grande así que un besito para todos y nos vemos en el siguiente video hasta luego adiós chau chau ¡Gracias!